Buenas chicos, aquí continuamos otra vez con los unboxing de las ediciones especiales inglesas. Aquí os traemos el mazo de Fairy Tail Force, el blanco, el que me quería hacer yo. Eh, lo decís tú. ¿Sabes que traen sobres aquí? Pues si quieres abrir una vez. No, yo no quiero abrirlos. Yo quiero que los abran. Lo que yo no sé es cómo no le estás tonto a los tres y me dejas a mí que soy un malo te espero abrir, ¿sabes? Nah, porque siempre viene bien que haya de todo. Uno cada uno, claro. Quieres romper ahí la norma, ¿no? Bueno, esto, si habéis visto los otros vídeos, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a enseñar primero los dados. Que son, pues bueno, aquí como es el mazo amarillo, pues son amarillos. Y bueno, con el símbolo de Force of Women en uno. Bastante bolitos botados. Cada caja trae tres sobres, uno para cada uno. Vaya raza que llevas, tal vez todo lo bueno, cabrón. Este huele a victoria, ¿no? Y Napal. Vale, bueno. Viene, mira, con las instrucciones estas, el reglamento. Y una veía así un poco rápida para jugar. Y tapete, el tapete. Tiene el sistema como en los otros vídeos. Bastante bonito. Sobre todo en comparación con las anteriores. Sí. Y ahora ya vamos a la panoja, lo que nos gusta. Lo que nos gusta abrir. Primero, bueno, están divididos en dos minimazos, ¿vale? Aquí vienen foils, aquí no vienen foils. Bueno, viene el playset. Viene el playset, esas son las cuatro cartas para que ya directamente juguéis. Y vamos a empezar como antes. Vamos a ver. Tú dos y yo dos. Pero esto da igual. ¿Vale a tirar tío? Sí. Ya sabemos que viene. A ver, esto es para ayudarle. Luego la expectación está cuando tú abres las cartas. Exacto. Esto es para que él vaya enseñando. Las vamos a ir poniendo cuando tenga las cuatro. El Jack lo ir poniendo. Por aquí vamos a poner a confeccionar Hansel. Estoy viendo aquí que si no me equivoco, la imagen de la expansión, ¿no? A ver, bueno, son cuentos de hadas, ¿vale? Entonces, pues, vais a ver, eso, cuentos de vuestra infancia. Alguien pues está Hansel y Gretel, está el vaso con botas, etc, etc, etc. Por eso me lo quiero hacer yo. Me está subiendo el azúcar a pasos agigantados con cada ilustración que lees como... Es súper menosa, ¿verdad? Sí. Yo es por eso. Yo es simplemente por eso. Yo es por el significado. Simplemente, en plan, yo qué sé. Cuántos días vas reventando churú, ¿sabes? Este mazón no es apto para diabéticos. No, para nada, para nada. Demasiado dulce por carta, ¿no? Exacto. Pero es el hombre y sí. Todo. Bueno. Pero tú no quieres reventar a los churús con esto, porque sí, es para poder decirle a los churús, te gana con un pastel. Exacto. Es para poder soltar la frase de después, que yo ya te voy conociendo. Hemos puesto el reino fairy tale, el palacio de luz, vamos a enseñar a Gretel y luego vamos a poner los dulces mágicos. ¡Guau! La piedra es una pasada excelente. La piedra es otra chuchería buena. Ahí lo tienes. Como decía Gretel. Me encanta esta. O sea, me encanta la tu comportamiento. Ahora cuando lo veáis... Sí. Está muy oferta esta imagen, ¿eh? Vamos a poner... Los dulces mágicos. Dulces mágicos. Vale. Esta es la carta que no pueden ver los diabéticos. Esa es la carta que las Arturo vomita. Bebe agua. Bebe agua. Bebe agua, tío. No, es que no lo sé. Creo que esta. Yo es lo que he visto en internet. Grim. Que a mí Grim. O sea, ya está. O sea, me encanta esa carta. Me encanta la carta. Casi por eso. Pues sí. Vamos a coger... Estas dejando por fin, ¿no? Ah, venga, vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Esta es la que digo yo que mola con gotas. Ahora cuando lo veáis. La adito con gotas. Y Grim. Esa. Mola mucho. Esa es. El nombre de español es horrible. No me acuerdo como era, pero... Es horrible. Pues lo que he estado viendo no sé... A lo mejor no sé si lo sabes. He estado viendo que fuera en las cartas que puedes comprar en los... En la caja de sobres. Que está para meterle cosas de Peter Pan. Y bueno, antes ha salido una Wendy y cosas así. Creo que hay... Pasteladillas más... Ah, no. Sí, las cajas sí. Peter Pan, ¿has visto Peter Pan? Sí, sí, sí. No los he visto, pero no sé lo que hacen. Está también el hook. Sí. Que es un cartonazo que no verás. Está muy bien. Bueno. Aquí ponemos a Cinderera, creo que es. Exactamente. Cinderera. Aquí tienes otra vez a tu amigo. Es otra postura. No, estoy soy de chico ya. Ah. O Campo, creo. Sí, pero bueno. Ya más viejo, parece... Sí, más viejo. Es un viejo joven, ¿sabes? Es un viejo joven. Mola porque realmente es eso. En la anterior expansión que se vio a Grimm, se ve a Grimm que se parece mucho a Milum ahora. Y es eso ahora. Grimm es viejo y Milum es el hijo, con lo cual se parecen mucho a Milum. Lo que yo no sé, el Lores estaba ya delante del juego. Sí, el Lores 3 estaba delante del juego. Sí, el Lores 3 estaba delante del juego. O sea que no digamos que no se han aprovechado del tirón del juego, que a lo mejor parece que está subiendo ahora para sacar cosas. No, desde el punto uno, desde el Balsalat. O sea, desde Balsalat. O sea, primero las piedras, ¿sabes sí? Las piedecillas, que parecen ahí como una especie de sol. La piedra es genial. No tiene nada mucho más. Sí. Las piedras son preciosas. Sí, sí. Y bueno, vamos a poner el Ruler ahora. Vamos a poner primero la cara del Ruler. Y la cara del J Ruler. Que bueno, en la actualización que hicieron a las cartas, pues que los números se abandonaron abajo y se pusieron aquí al lado. Y bueno, la puta barra de Windows esta jerosa. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Yo tengo un hate muy importante a la barra de Windows, pero es que hasta las piedras, ¿vale? Hasta las piedras esta. ¿Tú crees que le ha faltado la X de cerrar la ventana? Sí. En plan que le ha faltado y poner la ventana del Ruler. O el error 404, tío. Tiene que hacer una carta con error 404, que te contaría automáticamente cualquier carta. Te acabas de ver un mazo, ¿eh? Con esa carta como base, ¿eh? Y el Ruler Bill Gates. Sería brutal. Oye, pues que no lo vean. Que estos capaces son de hacer... Sí, sí. Esto os apague y tanto. Bueno, eso lo hemos explicado, pero bueno. En cada escárcel, aparte de los baos. Que seguro que alguien se saca algo gordo. Algo gordo. Es demasiada presión, ¿no? Sí, sí. Pero no me... Mientras abro el sobre. Y sabes que te lo mereces. Es como cuando la gente me mira mientras veo. No puedo, tío. Pues también a lo mejor te lo mereces. Puto, explica qué es esto. Bueno, esto es un código que viene específicamente solo para los de Estados Unidos. Aquí tenéis el código que es el código Bibi. Si conseguís acercar lo suficiente a vuestro móvil para leerlo y vivís en Estados Unidos, pues oye. Así que ya saben, chicos. El primero que veo el vídeo de Estados Unidos, que los engancha ahí todos, que están los cinco. Así le dais a alguien que le dé un chubo. Pero yo sé que era una carta que estaba ahí bastante bien costada. Son comuncillas. ¿Has tocado nada? Piedras, sí. A ver, me ha tocado... Sí. Un par de raras. Me gustaría enseñar esta. ¿Enseñar? Ojo el mazo de fuego. Me enseñar la que queráis. Que es un cerdo. Es el hurón de... Es el hurón de... Seguramente hay una carta que pida las bragas, ¿sabes? Al dragón o algo de eso. Segura. Y que combe, y que combe. Pedida de bragas. Y de potencia, le metes unas bragas y... Bueno, de hecho este creo que hacía algo ya que potenciaba Wukong. O algo así. Que las cartas llamadas... Sí. Son Wukong. Tienen más 200, más 200. Y no ha tiré. Ya, pues sí. Sin que no potencia. Así que... Pues me ha tocado la nube, ¿no? Sí, es una nube. Al... Al... No, no, no es la nube. No, no es la nube. Se llama... Eh... Cu... No sé qué. Bueno, y aparte el segundo ya me parece muy pepino. Pero bueno, aquí tengo que pagar uno más para jugar acciones de regalias. Para ser un cerdo está muy bien, sí. Bueno, mira. Si queréis enseñar algo de aquí... Bueno, yo quiero enseñar esto. Que ya, pues bueno. Nos comba con el acero que nos ha abierto aquí el señor antes. Oh yeah. El hechizo de acero. Que la tenéis en el vídeo si queréis de oscuridad. Ahí ha salido un acero. Y bueno. Y Wendy. ¿Vale? Que bueno. Continuamos con Felipe. Y bueno, aquí tiene... El negro. Ya tiene. Tiene la... El negro continúa con la tradición de Churu. Abdul... Al Jadre. Ah. Al Jadre. Abdul para los amigos. Abdul. Abdulito. Exacto. Que supuestamente es el... Bueno. El que escribe el necronómico. Los tíos a esos oscuros les usurraron. El tío escribieron. Ya sabéis. Tienes que venirte un día a jugar a otro juego así. Algo de chulo o algo así. Me encanta. Bueno. Vamos a hacer una partidita. Bueno. Si... Hay otra rara. Pues tira bien. Y además ahí en plan... Pues nada. Una elfita alegre. Rodeada de ciervos. Versión. Foy. Versión Tofilia. Que como no. Tenía que salir en el de luz. Pues si no era ya poco pastonoso. Pues... Es merende. Mira por eso. Pero si no era poco pastonoso. Ya metemos el fita. Con tiempo. Bueno. Yo... Quiero enseñar a Chesai. Vale. A Chesai. Vale. Que bueno. Pues... Es una carta que gana... 450 habilidades. Gana poder. Y... No me acuerdo que más. Pero... Tienes que estudiar para jugar esa carta. Pero... Tienes que saberle. Eh... Pero lo que quiero, vale. Y también quiero que me lo... A ver que me lo digáis vosotros. Es... Si Chesai es un tío o es una tía. Vale. Por los cuentos... Chesai es un gato. Y es un tío. Tengo que decir. Pero en esa ilustración... ¿Qué es? Tengo que decir que de esto... Arturo te va a poder opinar mejor que yo. Que ha tratado más... Se ha visto más veces en ese tipo de términos. De esto que es un tío o una tía. Vale. Es verdad, ¿no Arturo? A lo mejor estoy yo... Sí. Mi último viaje a Tailandia fue un poco complicado en ese aspecto. Por eso digo que... Pero... Si tuviese que apostar... Yo creo que es un tío. Sí. Muy androgino. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver... A mí cuando me lo enseñaron... Empezaba porque fuese una mujer. Pero claro, luego te pones a pensar... Y aunque sea simplemente por el lore de Chesai... Sí. Chesai es un gato. Por lo cual... Es un tío. Necesitaría verla en Fulal. A lo mejor... Fulal no necesitas ver nada, tío. Mira el dibujo. Tiene cola. En el Fulal a lo mejor esos pechos... Te puedo ver si tienes esos pechos de mujer o no. Claro, si no tiene en relieve a lo mejor es que tiene... Por eso te digo que tendré que ver la Fulal para ver los relieves. Incluso a lo mejor el relieve de más abajo... Lo puede decir si eres tío o tía. Yo... No me la puedo. Me espero al Fulal. En el Fulal te diría... Bueno... Pues... Eso es todo, ¿no? Bueno, yo creo que podemos... Esto es todo, amigos. Eh... Nada. Bueno, pues ahora decidme un color vosotros. Quedan... Venga, yo que no he dicho ninguno. ¿Cuál queda? El azul y el verde. El azul. El verde... El azul. Me apesta bastante lo que he visto. Muy bien. El azul. Pues azul. Bueno, pues nos vemos ahora con el unboxing del azul. ¡Gro! ¡Deja a ti!